ave maría purísima bueno ahora te voy a hablar sobre otra bula que va a aparecer pero antes quiero que sepas primero que cisneros fue nombrado reformador de los monasterios empezó a ver en el reino de castilla un decaimiento en la vida consagrada muchos monasterios ya no vivían con el fervor el carisma y la espiritualidad que habían tenido desde antes por tal motivo los reyes lo ponen como reformador de todos los monasterios de la orden de santa clara por la real cédula en segovia del 20 de julio de 1494 y el 10 de diciembre del mismo año fue facultado para visitar corregir y reformar todos los monasterios de san benito en toda la provincia de castilla la segunda de la cédula se daba con miras al problema de san pedro de las dueñas pues las monjas de esa comunidad ya estaban muy relajadas en su vida espiritual qué tiene que ver este monasterio pues mucho porque vamos a ver que la reina isabel a católica le preocupa mucho esta comunidad de hermanas benedictinas que caen en el relajamiento viven muy bien gracias a dios porque tienen muchos bienhechores tienen este su monasterio bien cuidado con gente que las está ayudando y ve que las concepcionistas están muy fervorosas pero viven muy pobremente no tienen bienhechores entonces la reina se le ocurre la idea de juntar a las benedictinas con las concepcionistas para que las concepcionistas puedan salir adelante con el apoyo de las benedictinas que si tienen bienhechores y tienen como salir adelante y las benedictinas con el fervor de las concepcionistas vuelvan otra vez a acercarse más a dios y no caer en el relajamiento la reina le parece bien la fusión y entonces acude al papa para pedir esto con la bula apostólica series la cual dice alejandro siervo de los siervos de dios a los amados hijos el capellán mayor y al sediano de alcaraz de la iglesia de toledo y al vicario de la misma ciudad salud y apostólica bendición la providencia y circunspección de la sede apostólica de buena voluntad mira y atiende aquellas cosas y medios con que se puede ocurrir a la necesidad y comodidad de todos los monasterios y mayormente de aquellos en quienes las prudentes vírgenes dedican a dios le sirven bajo el regular observancia habiéndonos pues poco ha expuesto por parte de la amada en cristo hija nuestra isabel reina ilustre de castilla y león que los frutos y rentas del monasterio de la concepción de la virgen maría de toledo del orden cisterciense en el cual por otras nuestras letras poco amandamos quitar el dicho orden del cister instituir el de santa clara eran tan cortas que la abadesa y monjas de él que por tiempo son no podían sustentarse con ellas ni soportar cómodamente las cargas que tenían y que si el monasterio de monjas llamado de san pedro de las también de toledo del orden de san benito que estaba cuasi pegado y contigo al referido de la concepción y su orden se suprimiese y extinguiese enteramente y la fábrica y edificios y toda la hacienda y bienes de dicho monasterio de san pedro se aplicasen e incorporasen en el de la concepción se seguirían muy bien y comodidad a la dicha abadesa y monjas por lo cual por parte de la dicha reina nos fue humildemente suplicado que se dignase a nuestra benignidad apostólica de suprimir y extinguir el dicho monasterio de san pedro y orden de san benito y apropiar aplicar y señalar la fábrica y edificios y todos los bienes de él referido monasterio de la concepción o que sobre ello les proveyésemos de remedio oportuno nosotros pues que poco a entre otras cosas dispusimos y mandamos que los que los que pidiesen beneficios eclesiásticos se uniesen a otros hubiesen precisamente de explicar el verdadero valor según la común estimación también del beneficio a quien se hubiese de unir el otro y de otro modo no valiese la unión y que siempre en semejantes casos se diese comisión a las partes llamadas a los interesados teniendo en las presentes letras por bastante especificados y repetidos los verdaderos valores anuales de los dichos monasterios e inclinados a estos ruegos a vuestra discreción por estos escritos apostólicos mandamos que vosotros o dos o uno de vosotros de expreso consentimiento de la amada hija abadesa de dicho monasterio de san pedro y en virtud de nuestra autoridad le suprimáis y extingáis del todo el orden de san benito y apropiéis apliquéis y señaléis perpetuamente los edificios fábrica y todos sus bienes con todos sus derechos y pertenencias al dicho monasterio de la concepción de modo que muriendo o cediendo la actual abadesa del monasterio de san pedro o dejando su gobierno y administración de cualquier otro modo pueda la abadesa y convento referido del monasterio de la concepción por sí o por otro u otros por su propia autoridad libremente tomar y aprender y retener perpetuamente la corporal posesión de la obra edificios y bienes referidos y convertirse sus frutos y rentas en sus usos y utilidad y de dicho monasterio de la concepción sin pedir para ello licencia alguna del dios esano o de cualquier otro no obstante la dicha nuestra voluntad ni las otras constituciones y ordenaciones apostólicas y los estatutos y costumbres autorizados con juramento confirmación apostólica o cualquiera otra firmeza que en contra de esto sean y cuales quieras otros privilegios indulgencias y letras apostólicas o especiales de cualquier tenor que sean por las cuales no estando aquí inserto su contenido se puede impedir o dilatar de cualquier modo el efecto de estas nuestras letras y de quienes y de todo su tenor se hayan de hacer en las presentes especial mención del verbo ad verbum pero es nuestra voluntad que por razón de la dicha supresión y extinción el dicho monasterio de san pedro no se convierta en usos profanos sino que en su iglesia se celebra en misas y otros divinos oficios pues desde ahora damos por nulo y de ningún valor ni efecto todo lo que por cualquier persona sabiéndolo o ignorándolo se ejecutase contra de esto dadas en san pedro de roma año de la encarnación del señor de 1494 a primero de septiembre en el año tercero de nuestro pontificado bueno esta es la bula que va a permitir la fusión de las concepcionistas con las benedictinas la idea de la reina como les mencionaba era de que se enferborizarán las benedictinas y las concepcionistas pudieran salir adelante con esta fusión se pide que las benedictinas ya no van a vivir su carisma ni espiritualidad benedictina sino la de las concepcionistas y van a vestir como las concepcionistas y regirse con las costumbres de las concepcionistas entonces obviamente lo aceptan por petición de la reina pero después veremos que pues no es posible verdad esta aceptación de ellas porque pues ellas habían sido fundadas siglos antes que las concepcionistas y decían que no era posible que pudieran renunciar a esta orden que había sido más antigua con más experiencia y que cómo iban a adaptarse o a vivir un nuevo carisma que apenas estaba surgiendo pero eso lo vemos mañana que tengas buen día bien 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 bien